Hoy la gente está dejando de orar, he hablado con cristianos que han dicho me cansé de orar La gente se está olvidando de la divina providencia, de la búsqueda del Señor Hoy la gente vive sin oración, la gente hoy deambula de un lado para otro sin buscar la gloria de Dios Y por eso hay tanto enredo y tanta cosa extraña hoy Y cuando una vida no se riega con oración, viene la derrota y viene el cautiverio Empiezan las personas a estar presas de pecados, de iniquidades, sus pensamientos son controlados, sus vidas son manipuladas Pero yo quiero decir esta noche que todavía hay poder en el Dios al cual oramos Todavía hay poder en el Dios al cual oramos, cuantos gritan gloria a Dios No, no es de balde que una pareja fracase, no es de balde que alguien caiga No es de balde que alguien vuelva a la vida antigua No es de balde que alguien termine amando más al mundo que al Señor Eso no es otra cosa sino pérdida de la búsqueda de Dios Pero esta noche hay una palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y yo creo que los grandes hombres se hacen de rodillas Los buenos hogares se logran de rodillas Los buenos cristianos se forman de rodillas La presencia de Dios viene cuando estamos de rodillas Las victorias de este pueblo no se logran en un tribunal, no se logran con un buen abogado Esta iglesia logra sus victorias de rodillas delante de la presencia de Dios Yo todavía creo que cuando la iglesia busca al Señor suceden cosas extraordinarias Por eso es que en este tiempo el enemigo si algo está afectando es la oración Hay pereza para orar De pronto el enemigo ha hecho creer que para qué orar si Dios no escucha Pero yo vengo a predicarle esta noche en el nombre del Señor Jesucristo Tenemos un Dios que oye Tenemos un Dios que oye Y tenemos un Dios que responde Por eso la oración, los oídos de Dios Están atentos a la oración en este lugar Aquí no tiramos palabras al aire Aquí nuestra oración no se queda en el techo Nuestra oración abre los cielos y llega a la presencia de Dios He dicho nuestra oración llega a la presencia de Dios Y yo quiero decirle si hoy hay rodillas paralizadas Si hoy hay vidas enfermas Si hoy hay vidas cautivas Si los muros se le cayeron Oh de pronto Usted no tiene defensas De pronto usted está inmune frente a tantas cosas Oh si de pronto cualquier cosita le contagia Cualquier mala amistad se pone que lo lleva al mundo En esta noche vamos a levantar muros a través de la oración Hoy tenemos más gente en los templos Pero menos quien ore La oración es de pocos Casi que la oración es exclusiva Nuestros jóvenes no están orando Y nuestros ancianos se cansaron de buscar la presencia de Dios Pero esta noche vamos a levantar cerco Le voy a decir algo Es posiblemente que los portillos estén muy grandes Los portillos estén abiertos Y por ahí se está yendo la gente Pero esta semana Dios nos permitirá Cerrar portillos para que la gente Vuelva a buscar al Dios de lo imposible Cuantos dicen amén Dele un aplauso fuerte al Señor En esta hora Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Los muros Daban protección Los muros daban seguridad Los muros no permitían que los enemigos entraran Por eso las ciudades eran amuralladas Escuche No podía entrar cualquiera Cuando un cristiano ora Tiene muros que le rodean Me rodeaste oh Jehová Creo que cuando un cristiano busca a Dios Por eso hay tanta enfermedad emocional Por eso hay tanta enfermedad mental Por eso hay tanta separación Por eso hay tanta escasez de Dios Por eso la gente ya no está siendo llena Con el Espíritu Santo Oh nos han minado las tecnologías Nos han minado la parte teórica Nos han minado la parte secular Ahora todo lo tratamos de solucionar A través del mundo y lo que el mundo ofrece Aunque el hogar esté acabado Aunque la vida esté destruida Hoy es muy fácil dar media vuelta Y no regresar Eso no es otra cosa Que falta de oración Pero esta noche Vamos a dejar el orgullo Vamos a dejar la prepotencia La Biblia dice Si se humillare Lo que quiere decir Que el pueblo dejó de humillarse Y cuando uno deja de humillarse El enemigo se le crece Como dicen por ahí Se le crece el enano Pero aquí hay gente Que sabe conmigo Que cuando uno se humilla a Dios De Dios hay respuesta Cuando uno se le humilla a Dios Dios se glorifica Cuando uno se le humilla a Dios El enemigo tiene que huir Cuando uno se le humilla a Dios Los cielos se tienen que abrir Cuando uno se le humilla a Dios Aunque los cielos parezcan de bronce Se tienen que abrir En el nombre del Señor Jesucristo Si quiere aplaudir al Señor Hágalo con todas sus fuerzas Yo le voy a invitar esta noche A reconstruir los muros Hay gente que es vulnerable A toda situación Fácil pecan Fácil fallan Fácil se irritan Vulnerables a cualquier situación de afuera Cualquier cosa los pone a tambalear Pero no es otra cosa Sino falta de oración Pero esta es una iglesia que sabe orar Esta es una iglesia que sabe orar Y yo le voy a hacer un desafío esta noche En el nombre de Jesús Intensifique la oración personal A ver que pasa Repito Intensifique la oración personal A ver que pasa No se vaya de la casa sin orar No coma sin orar No se vaya a dormir sin orar No empiece un culto sin orar No predique sin orar No cante sin orar No evangelice sin orar Y usted va a ver que va a empezar a pasar en su vida Usted va a mirar que va a empezar a suceder en su vida Lo que pasa es que hoy hermano Hay que acomodar el mensaje A una cantidad de personas que se están levantando Que no oran Y creen que esto es solamente teoría Pero esto no es teoría Aquí no podemos bajar la guardia Vamos a subir la guardia esta noche Aunque muchos piensen que esto ya no funciona Yo sigo creyendo que todavía funciona Aunque Elías escuche Pensó que Dios lo había dejado solo Dios no lo dejó solo Dios le dijo No te preocupes Que me he reservado siete mil rodillas Que todavía no se han doblado ante Baal Y yo vengo a predicarle a la iglesia del Jordán esta noche No nos preocupemos Que todavía hay rodillas que Dios tiene reserva Señor envía espíritu de oración esta noche Envía espíritu de oración esta noche Levante las manos y dígale Señor Dame espíritu de oración Dígale, dígale A ver levante las manos No importa si usted es nuevo o es viejo Si es joven o es anciano Si usted es adolescente o es mayor No importa Levante las manos y dígale Señor Dame espíritu de oración Aleluya Los inconversos están descubriendo esto Y a esto ya le están llamando la oroterapia Están descubriendo que orar a Dios funciona Y ellos piensan y lo hacen como una terapia Pero para nosotros no es una terapia Para nosotros es la solución Para nosotros es la respuesta Ellos tienen los muros desplomados Y el enemigo tomó fuerza Pero Dios levanta a hombres Como va a levantar aquí esta noche un ejército Porque nos estamos preparando para un gran avivamiento Yo lo he dicho en varias predicaciones Y algunos pensarán que es retórica mía Pero no, esto es del espíritu Nada más esta mañana Dios me lo estaba confirmando Y me estaba diciendo que para el Jordán Viene algo sobrenatural Por eso Dios va a levantar un ejército Así como levantó a Neemías Aleluya Aleluya Y yo agradezco al ministerio de intercesión Que ellas saben lo que está sucediendo Están orando por siete días Y nosotros con la junta local Hemos programado tres días de ayuno Y los jóvenes programan ayunos Y las torcas van con ayuno Y evangelismo va con ayuno Cree que Dios se quedará quieto Dios no se quedará quieto Estamos empujando Escúcheme Estamos empujando Algo grande que viene Algo poderoso que viene Y estamos a punto Que los cielos se abran Por eso no vamos a dejar De orar De buscar a Dios De interceder De rogar De suplicar Aleluya Usted tiene que alabar a Dios Usted tiene que alabar a Dios Muy fuerte esta noche Si la casa se le vino al piso Si el hogar se le vino al piso Si la economía se le vino al piso Si el ministerio se le vino al piso Y solo hay ruinas en esta noche Vamos a empezar a reconstruir Le he dicho Vamos a empezar a reconstruir Ellos dijeron Vamos Vamos que nosotros podemos Dios está con nosotros Y empezaron a levantar los muros Y San Balab se enojó muchísimo Y los trató muy mal Los trató de débiles Lo primero que el diablo nos dice Cuando vamos a volver a la oración Lo primero que nos dice es Ustedes son débiles Débiles judíos Que van a poder Acaso van a reconstruir Ese muro en un día Acaso las piedras Que fueron quemadas Van a volver a ser como antes Eso es lo que pesó San Balab Pero lo que no sabía Era lo que Dios estaba pensando Con ellos Y yo digo esta noche No importa si la vida suya Fue partida O fue quemada Aún del polvo Dios puede resucitar Aún del polvo Dios puede hacer cosas nuevas Aleluya Nunca Dígale, dígale El que está a su lado No eres débil Eres fuerte Dígaselo, dígaselo Por favor No eres débil Eres fuerte Si no has recibido El Espíritu Santo Dígale No eres débil Eres fuerte En el nombre De Jesucristo Aleluya A muchos le estará diciendo El enemigo No, ni para que lo intentas Tú no lo vas a lograr Tú no vas a poder Tú eres un débil Un débil lucho Pero vamos a sacudirnos Del polvo esta noche Porque aquí no hay un grupo De débil luchos Yo no le estoy predicando A un grupo De gente que no es capaz Le estoy predicando A un grupo de personas Que podemos decir esta noche Mas Jehová está conmigo Y no temeré Lo que me pueda hacer el hombre Si el diablo Se ha metido a su casa Esta noche Sácalo Con el poder de Dios Sácalo Con la oración Ora a Dios Dios se va a glorificar ¡Santo! ¡Santo! Hermano Que una persona No sepa Qué hacer con la vida Es falta de dirección Que una persona Piense que la única solución Es matarse Es trampa del enemigo Que una persona Piense que aquí Está perdiendo el tiempo No es otra cosa Sino la obra del diablo Y a esa persona Le falta doblar rodillas Pero doble rodillas Esta noche Y pondrá De patitas En la calle Al diablo Escúchame Se lo voy a repetir Dobla tus rodillas Esta noche Y el diablo Saldrá El diablo Se irá de tu vida De tu matrimonio De tu cabeza De tu corazón Se tendrá que oír Porque Dios Va a minar Tu casa Esta noche ¡Aleluya! Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Pero hay que volver A humillarnos Hay que volver A buscar a Dios Adolescente Joven Si no oras El diablo Te devora Esto no es Por la carita Bonita Que tengas Ni porque Tu mamá Es cristiana Si no oras Tarde que temprano Los muros Se vendrán A tierra Pero esta noche Estoy predicando Sobre el secreto Hermano Vuelve a buscar A Dios A ver si la enfermedad No se va Lo voy a repetir Vuelve a buscar A Dios A ver si la enfermedad No se va Se tiene que ir Se tiene que ir Vuelve al secreto Vuelve al secreto Cuando alguien Empiece a reconstruir Los muros Lo primero Que el enemigo Le dice Es que es un débil Y que no Lo va a lograr Lo segundo Que le dice Es que no puede Adorar Sabe que si algo Le preocupaba A Zambalán Fue lo que Les dijo O sea Que van a volver A ofrecer Sus sacrificios Es que eso Le atormenta Al enemigo Por eso Hay cristianos Que no adoran Y creen Que le están Haciendo un mal A la congregación Pero se están Haciendo un mal Ellos mismos Si usted Baja la guardia En la adoración Va a poseer Problemas No importa Si hoy Ha cometido Muchos errores Usted está aquí En el lugar Correcto He dicho Si usted Ha cometido Muchos errores Está en el lugar Correcto Esta noche El mejor lugar Para un cristiano Cuando está bien O cuando está mal Es la iglesia Algunos no lo creen Pero yo lo creo El mejor lugar Para un cristiano Cuando está bien Con Dios O cuando no está Tan bien con Dios Es la iglesia Porque si está bien Se va a santificar Más Y si está mal La palabra de Dios Lo levanta Por eso esta noche Cuando usted Se siente incómodo Cuando usted Se sienta frágil Cuando usted Sienta que ha fallado Mucho No le crea Lo que le dice San Balad San Balad le dice Quédate en la casa No vuelvas a orar No vuelvas a adorar No vuelvas a servir Lo que yo te predico Esta noche Es que te levantes Te sacudas Y alabes a Dios Como nunca lo has hecho Y vas a ver Que Dios Te dará Respuesta Oh mi Dios Yo no sé si puedes Levantar las manos Y adorar Yo no sé si alguien Pueda levantar Las manos Y adorar Levanta las manos Levantar las manos Es señal De que uno se rinde Levanta las manos Y ríndete al Señor Dilo conmigo Bien fuerte Gracias mi Señor Mil gracias Aunque no tengas La mejor voz Pero dilo, 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 dilo En ti vivo confiado En ti vivo confiado Porque tú eres mi amaro Porque tú eres la vida Para mí Y soy feliz Dígalo fuerte Fuerte Feliz 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 Siempre feliz Gracias mi Señor Mi gracias Podemos adorar No dejes de adorar Por favor En ti vivo confiado En la buena En la mala Adora Empieza Empieza A levantar Los muros Empieza A levantar Esos muros Esos muros Se levantan Orando Adorando A Dios Creyendo Sus promesas Aleluya Siempre Feliz Ellos empezaron A trabajar Fuertemente Y vuelve El enemigo Y cuando Vio El muro A la mitad Cuando Vio Que el muro Se empezó A levantar ¿Saben Que les Dijo? Los Menospreció Y dijo Una zorra Es capaz De tumbarles Esos muros Pero yo digo Esta noche Lo que Dios Empieza No hay diablo Que lo pueda Derribar Lo que Dios Empieza No hay diablo Que lo pueda Destruir Empieza A levantar Muros En el Nombre De Jesús Número Tres Primero Les dijo Que eran Débiles Segundo Que no Podían Adorar Y Tercero Que no Lo Iban A Lograr Tú no Vas a Recuperar Tu hogar Te dice El enemigo Tú no Volverás A ser Como antes Tú no Volverás A ser Una persona Consagrada Dios Tú no Lo vas A lograr No vas A volver A predicar No te van A volver A dar Oportunidad El enemigo Anda Melodiando Y diciendo Tú no Te vas A poder Volver A consagrar Pero esta Semana De intercesión Estamos Levantando Muros Y hay muchachos Y muchachas Que van a empezar A ser inquietas Con el poder De Dios Escúchame esta noche Porque hay hogares Que van a empezar A inquietarse También Yo no sé Si usted lo pueda Creer Pero hay hogares Que van a empezar A inquietarse Hay familias Que van a empezar A inquietarse Hay visiones Que Dios Va a empezar A abrir Hay poder En el nombre Del Señor Jesucristo Hay unción Del Espíritu Santo Que va a empezar A caer En la vida De muchos Estamos levantando Muros El enemigo Les dice No Los va No lo van A lograr Cada que uno Se quiere consagrar A Dios Viene un pensamiento De derrota Pero ese pensamiento De derrota Se va a ir Esta noche Escucha Porque si Si le vas A volver A servir A Dios Acaso Cuando alguien No se va A entregar Al Señor No le dice Zambalad Cuidado Que tú No eres capaz Y cuando alguien Se va a bautizar Le dice Cuidado Que es mejor Quedarse así Que bautizarse Y luego Descarriarse Cuidado Que tú No eres capaz Y cuando alguien Empieza a servir A Dios Y Dios Empieza A usarlo Viene Zambalad A decirle Ey No lo vas A lograr Pero esta noche Le traigo Una palabra Fresquecita Una palabra Sacada del horno Dios Te va a dar La victoria Dios Te va a dar La victoria Escúchalo Dios Te va a dar La victoria Ese pensamiento De derrota Se va a ir Esta noche No te vas A morir De esa enfermedad Dios te va a sanar Ese cautiverio Se tiene que ir Esta noche De tu vida Esa pasión Desordenada Se va a ir Esta noche Eso que no te deja En paz Se va a ir Ese espíritu De muerte Se va a ir En el nombre De Jesucristo Y hoy Te vas a levantar En victoria En victoria No sé si alguien Lo puede aplaudir Más fuerte Alguien que hace Días no siente Nada Apláudalo Esta noche A ver que pasa Apláudalo Esta noche A ver que pasa Aleluya Aleluya Si se humillare Mi pueblo Si se humillare Mi pueblo Si volvieran A construir Los muros Si volvieran A trabajar Si volvieran A inspirarse En el mí Si yo volviera A promover Sus emociones Si yo volviera A ser el centro De sus vidas Si yo volviera A ser la fuente De ellos Haría cosas A ver si es capaz De decirlo Esta noche Tengo victoria En el nombre De Jesús A ver Dígalo fuerte No tenga temor Tengo victoria En el nombre De Jesús Voy a ir terminando Este mensaje Yo quiero que vuelva Y plasme El capítulo 4 De Neemías Porque vamos a llegar A las conclusiones En esta noche Te vas a levantar De las cenizas Vas a ser restaurado Esta noche Vas a ser mudado En otro hombre Leímos hasta el verso 9 Por favor Adelántelo Aleluya Entonces oramos A nuestro Dios Y por causa De ellos Pusimos guarda Contra ellos De día y de noche Verso 10 Siga por favor Verso 10 Y digo Judá Las fuerzas De los acarreadores Se han debilitado Y el escombro Es mucho Lea esto por favor Que ahí es donde Yo quiero Hacer conclusión Esa noche Mire lo que dijeron Se han debilitado Y el escombro Es mucho Y no podemos Edificar Muro Déjelo ahí Ahorita lo adelantamos Porque eso es lo que quiere El diablo Que nos quedemos Con los escombros Que nos quedemos Con las ruinas Que nos quedemos Debilitados Alguien fracasó Hace tiempo Y viene arrastrándose Y no ha podido Levantarse aún todavía Y por eso Aunque esté aquí En este culto No es capaz De abrir la boca Ni de levantar las manos Es más cara Que se arrodille Se siente acusado Por el enemigo Y cuando quiere Invocar el nombre De Jesús La boca Está cerrada Y no la puede abrir Y por eso La vida va De detrás En detrás De derrota En derrota De escombro De escombro En escombro O de tumbo En tumbo Pero esta semana Se ha organizado Es para eso Porque en la iglesia Hay muros Que están caídos Pero gracias a Dios Por estos días De ayuno Porque vamos A levantar fortalezas En el nombre Del Señor Jesucristo Y el que iba De para atrás Va para adelante Y el que estaba tirado Se va a levantar Y el que no podía Va a decir Todo lo puedo El Cristo Que me fortalece Número cuatro ¿Sabe que les digo Zambalad? Que no hay recursos Siga por favor Con el verso once Y nuestros enemigos Dijeron No sepan Y vean Hasta que entremos En medio de ellos Y los matemos Y hagamos Cesar la obra Para que seguimos Orando Mire que esto no funciona Cada que nos atrevemos A orar Y a consagrarnos Como que se levanta El enemigo Con furia Y se pone Es que nos separamos Y cada que yo Me trato de consagrar A Dios Llega la tentación Y mire Y dice la Biblia Lo que quiere el enemigo Es matarnos espiritualmente A tal grado Que no podamos avanzar Pero sigue diciendo El verso doce Pero sucedió Que cuando venían Los judíos Que habitaban Entre ellos Nos decían Hasta diez veces De todos los lugares De donde volvieres Ellos caerán Ellos caerán No vas a caer tú Van a caer ellos Tú te vas a sostener En pie Oh son más Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Verso trece Por favor Entonces Por las partes Bajas del lugar Detrás del muro Y en los sitios Abiertos Puse el pueblo Por familias Con sus espadas Con sus lanzas Y con sus arcos Y en esta noche Estoy colocando Una palabra Que Dios me ha dado La estoy colocando En su boca Y esa palabra Será tu espada Y vas a llegar A tu casa A decir Dios me dijo En el culto Que hay victoria Para mi hogar Dios me dijo En el culto Que hay victoria Para mis hijos Usa la espada Usa la espada Usa la espada Aleluya Pero mire Lo que dice El verso catorce Y yo quiero Que lo leamos Después miré Y me levanté Tú te tienes Que levantar Esta noche Hermano Tú te tienes Que levantar Esta noche El homosexualismo No podrá contigo El lesbianismo No podrá contigo La drogadicción No podrá contigo El mundo No podrá contigo El diablo No podrá contigo No hay artimaña Del mal Que te pueda vencer Esta noche Todo lo que se ponga Frente Lo vas a quitar En el nombre De Jesús Porque Jehová Está conmigo Como poderoso gigante Y no temeré Lo que me pueda Hacer El hombre Después miré Y me levanté Y dije A los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis Y es lo que yo Les estoy predicando Esta noche No teman No teman Manada pequeña No teman Dígale al que está al lado Hermano No tema Dígale Dígale No tema No temáis Delante De ellos Acordaos Del Señor Grande Grande Y temible Y pelead Por vos Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Por eso es que hay que orar Porque esta batalla Se gana es orando Cuando el diablo le diga No ore Dile Diablo te reprendo Orando Es que usted se mantendrá alejado Orando Es que vendrá la victoria a tu casa Verso 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos Que lo habíamos entendido Tú tienes que entenderlo esta noche Que lo habíamos entendido Y que Dios había Desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro Cada uno a su tarea Iglesia Volvamos a orar Volvamos a orar Volvamos a orar Volvamos al muro Volvamos a buscar a Dios Entiéndalo Entiéndalo esta noche Vuelve 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 al secreto con Dios 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 Hay poder en el nombre de Jesús Aleluya 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 Vuelve al secreto con Dios Aleluya Gana tu batalla Levantar duro Que se ponga de pie aplaudiendo al Señor Aquí estás Aleluya Aleluya No puedes permitir que la enfermedad te consuma No puedes permitir que la duda te consuma Que el pecado te consuma No puedes hermano vivir en escombros Limpia los escombros Y empiece a edificar esta noche Aquí estás La vida